Estamos aquí en Buenavista Quindío con Doña Yamilet, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero En cámaras tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Vamos a correr con ganas, suavecito, esquina Ahora si nos vamos con ganas, corre, 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 corre tranquila, corre tranquila Muy bien, porra, gracias Yo la voy a sentar, denle un segundito Tranquila ¿Qué es Doña Yamilet? ¿Qué es Doña Yamilet? No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Venga, pero tu cariño, ¿verdad? Hay muchas pedidas para que quitarse, y no se lo por eso es que es para nada. Aquí ven todo para abajo, no va a estar acá, no va a estar acá. Creo que ya hemos tardado, nueva de la barra, deérer wrinkles en el believemos. inch